Tenemos que hablar de un nuevo reporte diario de contagios y muertos de COVID-19, que es el reporte que manda todos los días el Ministerio de Salud de la Nación. En este caso estamos hablando de que en las últimas 24 horas en la Argentina fueron confirmados 3.213 nuevos casos. 3.213 nuevos casos. Estos registros suman en total en el país 1.498.160 positivos, de los cuales 1.335.317 son pacientes recuperados y 122.077 son casos confirmados activos. Las últimas 24 horas se notificaron 98 nuevas muertes, 48 hombres y 49 mujeres. Al momento la cantidad de personas muertas en la República Argentina es de 40.766 muertos. Dentro de la escala... Tenemos que hablar de que en la provincia de Buenos Aires hubo 870, de estos más de 3.000 casos. En la ciudad de Buenos Aires 246, en Catamarca 22, en Chaco 109. Una de las provincias que más casos sumó, incluso más que la ciudad de Buenos Aires, fue Córdoba, con 349 casos. Mendoza 120, Río Negro 158. Santa Cruz 203. Y atención con la provincia de Santa Fe, que después de la provincia de Buenos Aires es la provincia que más casos sumó en las últimas 24 horas, con 632 nuevos casos. pues la semana después de labright Argentina la provincia de buro. El revículo 505. El revsorry 605. El reviso 1503. Puede todos los casos sumó en la provincia de las últimas 24 horas. y el reviso 507. La provincia de la provincia de Buenos Aires 158. La provincia de Buenos Aires 168.